Bienvenidos, amigos, a este tiempo muy pero muy especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Dice así la Palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaúl. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y dijo, no llores. Acercándose tocó el feretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios nos ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más, qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, una creedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo Helios con qué pagar perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de Helios le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Más esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz.